Enrique Martínez Te conocí sin saberlo y sin querer me enamoré Nervioso yo te miraba y con timidez te hablé Tú eres sutil y romántica, dulce y tierna A la vez, aun si los dos saberlo, nacía nuestro querer Eres linda, eres tierna Ingenua y romántica a la vez Me enamora, me envenena Con su idillo y su forma de querer Nunca olvido ese momento, aquel día que te besé Como magia envolvente en tus brazos me quedé Tú me apretaste muy fuerte y me llenaste de caricias Me susurras de al oído, te quiero pa' mí solita Ya pronto nos casaremos, tomaditos de la mano Y felices viviremos el resto de nuestros años Que comenten, que comenten, que critiquen Como quiero, nos amamos Eh, 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 eh Es que tú eres mi ñoñita, mi chiquita Dime, ¿te gusta así? Enrique Ya pronto nos casaremos, tomaditos de la mano Y felices viviremos, el resto de nuestros años Que comenten, que critiquen, como quiero nos amamos Así es ella, linda y tierna Ingenua y romántica a la vez, me enamora Me envenena, con su idilio y su forma de querer Así es ella, linda y tierna Ingenua y romántica a la vez, me enamora Me envenena, con su idilio y su forma de querer Así es ella, linda y tierna Ingenua y romántica a la vez, me enamora Me envenena, con su idilio y su forma de querer No importa que hable, como quiera Nos queremos Amor, que felices somos ¿Verdad que tú me amas? Si mi amor, con toda el alma Que bello puedo conocer ¡Qué lindo!